seguimos haciendo reacciones como argentina cuesta levantarme un cafecito estamos como nuevos estamos aquí en palma de mallorca son las 13 horas 38 minutos y vamos a hacer unas reacciones hoy unas 10 yo creo que subiré hoy porque después tengo que hacer todo ahí una arregla y con la parte técnica para que salga todo y mañana la entrevista de rulo acuérdense mañana 25 a las 19 horas de 21 horas de chile y una de la mañana aquí en españa así que estén atentos ahí preparan las preguntas que va a ser en directo ahí tenemos que hacer más de miles no no podemos fallar ahí no podemos pasar mañana así que el que tenga que ir al trabajar le dice al jefe mirada está el loco el que pueda el que pueda pero a ver si podemos ser unos cuantos así hacemos ver la comunidad que está fuerte vamos con otro con otra reacción vamos con inti y limani el aparecido después voy a cumplir no no tengan miedo no me empiecen a poner ve me dijiste termina la entrevista con rulo y me quedan más o menos unos 10 temitas para que me pidieron en el directo para cumplir con todos como siempre hago no sé no mal piensen lo voy a lo voy a hacer pasa que ahora quería grabar unos 10 temitas no demás para tener algún algo de para subir hoy y ya luego me pongo a preparar todo técnico para mañana y el sábado ya dejó grabados los últimos temas que tenía pendientes ahí vamos con inti y limani el aparecido quena entonces a la izquierda no bien bien presente pero no está tan bien pañada pañada digamos en forma tremendamente tirada a la izquierda sino que está un poquitito hacia el medio no pero está está tirada hacia la izquierda pero no completamente pañada y una guitarra acústica haciendo un arpegio a la derecha otra otra guitarra con cuerpo a la derecha izquierda deja su huella en el viento el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio fíjense cómo está cargado casi todo 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 a la izquierda no tenemos casi todo cargado a la izquierda hacia la izquierda el bombo otra guitarra que entró la voz también desde el medio hacia la izquierda totalmente tomada y lo único que tenemos a la derecha es una guitarra que está haciendo ahora la rítmica la derecha no es una guitarra que está haciendo mucho y lo sigue como ciego correle 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 correla estoy en mis dudas y la de la derecha no es un charango porque tiene unos toques y si no está tocando muy agudo y como si sería un charango no con los toques que le da pero no tenía la sonoridad de un charango al principio tengo esa duda todavía ahora la baila voy a ir sacando la voz un tratamiento digamos voz única oa voz tomada digamos una sola toma de voz y sin ningún tipo de tratamiento aquí es todo natural esto es todo analógico las guitarras sonando ahí con un micrófono tomadas y todas instrumentos digamos totalmente folclóricos hasta ahora la que entró al principio y luego desapareció totalmente fíjense la letra de la letra de esta canción es fundamental aquí por aquí por allá córrele, córrele, córrela córrele que te van a matar córrele, 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 córrela córrele que te van a matar córrele, córrele, córrela charango entró la esquina de vuelta y todo sigue igual musicalmente su cabeza es rematada por cuervos con... estas canciones a mí me llevan a... digamos a... yo no soy, yo nunca estuve, yo soy del centro de donde nací en Argentina soy del centro que es Santa Fe que es una provincia que es totalmente litoraleña ahí se hacen quesos, se hacen leche es totalmente digamos agrícola nada que ver digamos a lo que da esta canción no soy de la parte de Mendoza que tiene más los vinos, que está cerca de los Andes pero ahí a mí me lleva todo, yo estuve bastante viajando por toda esa parte y veía la gente y veía digamos lo... y es totalmente la gente que es de ahí ustedes que tienen tanto de eso que es todos sus países, los Andes enteros debe ser tremendo porque debe unir esto a nosotros en Argentina no nos une tanto porque cada provincia tiene su digamos su clase de folclore yo creo que en Chile debe pasar un algún estilo pero una cosa parecida que cada uno debe tener sus cositas sus diferencias entre provincias, entre lo que está en Atacama lo que está en Coquimbo tendrán distintos toques pero en general deben ser más cohesionados que lo que es Argentina que tiene un montón de ritmo digamos que vas al norte y tenés una cosa y te vas al sur y tenés unos folclores totalmente distintos no sé si será lo mismo, después pónganmelo en los mensajes si hay tanta diferencia pero yo noto como una cohesión yo veo Iliapu, veo Intilimani veo varios que son los más grandes que son los que me están dando a conocer y claro, habrá diferencias que yo no la noto y que ustedes sí que me dirán pero fíjate que estos tocan con estos instrumentos ellos tocan con otros, tienen otros ritmos claro, debe haber muchas cosas que yo desconozco pero en general a mí me suenan bastante digamos con bastantes cosas en común entonces me gusta eso me gusta eso porque da como una razón de pertenencia total que es totalmente unánime yo lo veo también en la gente la gente de estos grupos lo siente muchísimo sea del norte, sea del sur, sea de donde sea y eso es lo que en mi país también hay esas diferencias que ocurren que el folclore por ejemplo la cumbia misma por decir otro ritmo está la cumbia santafecina la cumbia me entendés lo que te digo hay un montón de cumbias de distintas provincias y hay como una no, no, me gusta la cumbia santafecina como que es tremendamente diferencia a la colombiana y está vienen de esa cumbia entonces es lo que yo digo veo que en Chile hay como una cohesión nacional con el folclore tremendo 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 y que no hay diferencias que puede ser de la punta de punta arena no sé no estoy bien geográficamente bueno pero de una punta a la otra y le gusta inclimani aunque sea de la de concepción por decirte un lugar veo eso veo que no hay ningún tipo de veo una cohesión como digo eso es lo que me parece pónganme en los comentarios si estoy errado en eso o si hay unas diferencias y hay gente que le gusta un tipo de folclore de algún tipo de digamos de zona de de chile y otra otra que yo todavía como soy como digo como estoy empezando en esto de ir descubriendo porque esto lleva lleva años y más si no eres del país si ocurre este tipo de cosas ¿no? con garra de oro como lo ha crucificado como va haciendo con el con el charango a la derecha agarrando las cuerdas no se pierdan la combinación de lo que es el charango de la derecha con la voz porque van haciendo van la misma tonalidad ¿no? en la misma escala se van siguiendo y es precioso aparte le va haciendo va cambiando los ritmos va haciendo arpegio y después le va guitarreando es hermoso lo que están haciendo y después el cantante este rey el cantante tiene una voz muy muy buena muy muy buena para este tipo de música especial no no hasta en este tema no está haciendo grandes agudos es un tema lineal en lo que es el canto ¿no? pero transmite te lleva a los andes como loco es tremendo esto ahora entiendo porque ven lo que le digo que las producciones por algo tienen todo ¿no? le quisieron dar total preponderancia a lo que es el charanguista ¿no? debe ser un charanguista tremendo este porque está haciendo unas cosas terribles está haciendo distintos sistemas ¿no? de porque hace la rítmica en un momento pegándole el charango y haciendo una como si sería un una guitarra rítmica pero en charango ¿no? el sonido y después hace agarra las cuerdas se nota después te hace arpegios vas cambiando todo el tiempo ¿no? al son de lo que es el cantante y es hermoso es hermoso entonces por eso le dieron total preponderancia ¿no? a lo que hace el lo dejaron solo solo en la derecha y todo todo cargado hacia la izquierda y la voz un poquitito al centro pero también cargada a la izquierda o sea que está muy bien la producción buscada porque queda muy bien la combinación ¿no? de una guitarra con el bombo aquí de este lado con las voces ¿no? y la quena te la ponen al medio a veces que entra y sale la quena muy muy poco es un detalle que le han dado nada más pero no ha sido una pieza central en la canción correle, correla, por aquí, por aquí, por allá correle, correle, correla, correle que te van a matar correle, correle, correla, correle que te van a matar correle, correle, correla ¡ohhh! wow hijo de la rebeldía lo sigue en 20 más 20 porque qué buena que están las dobles voces atrás las voces de apoyo que le están haciendo son la hermosura Y son de otros, no son del cantante Ahí debe haber varios que cantan Talmente a la izquierda No pones Córrele, córrele, córrela Por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Córrele, córrela Córrele, córrela Qué final, hermano Hermosa canción, hermosa canción Me encantó la producción Me encantó la producción Cómo separaron los instrumentos Y era impresionante La falta de sonido en toda la parte media Totalmente limpia No la usaron nunca, para nada Fíjense cómo queda una hermosa canción Con distintos recursos de producción Eso es lo que estábamos escuchando Que me están pidiendo mucho los audífonos Que yo creo que los que compré yo Se van a hacer un buen agosto Porque me lo están pidiendo mucho Se lo están comprando Y la verdad que tengo que decir Que a mí me funcionaron divinamente Se escuchan espectacular Y no son caros Porque un micrófono Un audífono De los que yo usaba Y no me pagaban menos de 200 euros Y era todo un presupuesto Y empecé a indagar Indagar en internet Empezar a hablar ahí Hay como unos foros De gente que le gusta De melómanos Y empiezan a hablar Entre ellos Y escucha este Y todo Era bastante unánime De estos acá Y dije bueno Vamos a probarlo Y salían 35 euros Que no es un presupuesto En un auricular Que suene más o menos bien Y este la verdad que Divino Divino Se escucha todo perfecto Y la verdad que No me puedo quejar Por el precio Y todo El precio de calidad Increíblemente Increíblemente bueno Gente Muy buena canción De Interimani El aparecido Hermosa canción Muy buena letra Muy buena letra El cantante Digamos Lo pusieron totalmente A la izquierda Con una voz Sin ningún tratamiento O sea que esto Tiene un mérito tremendo También porque Es a micrófono puro Esta gente Digamos Nos andaba con Media tinta Vamos por un poquito De rever Déjamelo así Seguramente Lo que habrá pasado Son gente muy humilde Son gente muy Digamos Terriblemente talentosa ¿No? Y que no necesitaba Mucho artificio Para demostrar Su arte Hermosa canción Con una producción Muy extraña Digamos Y rica Rica porque Quedó muy bueno Y estuvo muy inteligente Porque Poner solamente El charango A la derecha Estuvo muy bien Porque yo al principio No lo entendía mucho Pero después Si lo entendí Porque el charanguista Era tremendo El charanguista Era tremendo Y las cosas que hacía Y el oído Se combinaba Porque querías Escucharlo Lo que hacía El charanguista Pero también Te nutrías De lo que hacía El bombo Y la guitarra Del otro lado O sea que Un 10 Un 10 a la producción Estuvo muy bien El aparecido Entonces Inti Limani Otra reacción Del día de la fecha Arrivederci gente Acuérdense de suscribirse Acuérdense de suscribirse Ya somos 22 mil Estamos volando Estamos volando Va bien la cosa Llegamos a los 30 Este mes Seguramente Y se pudre todo Acuérdense entonces El 25 Mañana Tenemos que ser Más de mil Vamos a mover Todo Si tenemos algo Que hacer Es a las 9 De la noche Acuérdense de prenderlo Así estamos todos ahí Preparen preguntas Para el rulo A ver qué Qué tipo de taco Come allá en México La charla va a ser Totalmente distendida Porque mi idea La idea que yo tengo Con musicoterapia Que se va a llamar La sección Es que Charlar con el rulo Y si el rulo le gustó Se sintió bien En ese momento Yo voy a plantear un tema Y al día La otra semana A ver si Conseguimos otro artista Y si rulo En ese momento Está libre Es que entre también En la charla Y charlar de cosas No únicamente Que sean de su música Sino de música en general Y si el rulo Una vez se siente cómodo Y tiene ganas De otra vez Estar en la charla Está siempre abierta Porque yo tengo ahí Nos comunicamos Y tengo abierto Su red social Entonces él Cuando tenga un tiempo Dice Ahora estoy Sin hacer nada Y tengo ganas de hablar Perfecto Viene rulo Otra vez nos dice Que yo Conseguimos a Mon Laferte Para tirar arriba de todo Y Mon Laferte Charla con nosotros Y también la tenemos abierta Y ese día El viernes tengo una charla Mon ¿Quieres participar? No, no puedo Porque O sí Y ahí hacemos Ese es el pensamiento Que yo tengo Tener 40 50 artistas Ahí conectados Y yo Y charlando Decir Mirá Vamos a hablar ahora En una horita ¿Puede? Sí Entonces el que esté Está Y si podemos hacer Una charla de 10 personas 8, 9, 4, 1 Me da igual Pero ir hablando De todos los temas Digamos Yo pensar en la semana De qué tema podemos tocar Y ahí dos horitas Una horita Lo que sea Y está bueno Está bueno Me parece bien Porque son lugares Digamos que no tienen Los músicos Para poder expresarse Y los músicos También tienen miedo Porque a los lugares Donde van En la televisión Está muy Va muy Por el negocio Y es entendible Tienen que hacer dinero Y van a Digamos ahí A ahorgar en la herida A hablar de cosas De conflictos De cosas que no nos interesan En este canal Entonces Me gustaría Que la gente Se sienta cómoda Y que podamos lograr Un grupo de gente Que siempre esté Con ganas Digamos que tú le invites Y le diga El viernes tengo Ah, yo estoy Eso es mi Mi intención Después si la logro O no Bueno, ya veremos Quizás Viene alguno una vez Me dice No, no puedo más O viene Mon Laferte Pero bueno Esa es la idea primogénita Después veremos Si se puede lograr o no Y si no Seguiremos haciendo entrevistas Así A la gente que quiera Que hasta ahora La verdad que no nos podemos quejar Casi siempre han sido muy buenas Yo hasta ahora No tenía la técnica Para hacerlo bien Ahora espero que salga todo bien Tengo La fe que Que las cosas Se están mejorando Así que yo creo Que va a ir todo bien Antes lo teníamos que hacer Por Instagram Y no podía compartirlo con ustedes Así que bueno Ahora podemos ahí estar Así que preparen las preguntas Y ahí que tienen que estar Todos ahí activos Arriveder Y gente Hablé mucho